Buenos días, buenos días, suerte gente No traje bloques, no traje bloques Gracias Vamos aquí tempranito en la mañana A ver qué pasa hoy ¿Dónde? Pues vamos a checar aquella Espero como siempre dar una vuelta por la bahía cerca A ver si el pez está acumulado cerca Y si no, pues salimos a buscarlo para allá O si no, salimos a una troleadita Al menos vimos un par de caías por ahí dando vueltas Hay actividad, hay actividad Vimos una pajarera, hay una pajarera ahí ahora me invito Vamos a verificar a ver si Si tiene algo A ver si pica Bueno, a ver si el troleado sabe que los hemos cogido Tenemos a yo con un pezito pegado No, 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 capaz Pero le tiran a todos los troleados le tiran Vamos a dejarla que ahora por lo menos no se le ocurra Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver qué trae por ahí Uy, pero está gordita, mira para allá que chula Está linda ¿Qué es para aquí? Está tiqueta Jejeje Vamos a ver si el troleado está ahíョ Para después ya no se— Pаете Déjalo, este es salvaje Compre una mía Parte la viva Esa es la idea Míralas ahi Me quedaron ahi Vamos ya Ahora 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 Exacto No te agarre No te agarre Vente Oye Son gordas o que? Son gordas eh Vamos a ver Ahí esta otra Otra va a abrir la suelta y lo coge otro Oíste Una hambrienta Mira me solto Se quedaron ahi Se me solto Si Se quedaron aqui Se me han solto Ah Ahí esta Una madre Mira se quedaron ahi Tirándole a ver Mira se mudaron para acá Tirándole en este lado Detrás viene una picúa Ah pues mira que ya mismo no nos lleven No No venga una A hacer De la suya Si Ah Mira ya Se me zafo Mira 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 como vienen Mira como vienen hasta al lado del bate Si Si La hambriazón Mi No se me zafo No se me zafo No se me zafo Opa Nos cruzamos A ver si no se cruza con la batería De nada Mira Mira los haquillo Ahí le va a pegar Sí, que yo tengo el larguito Yo tengo el larguito Ah, se zafó, se pegó otra Oye, pero Se va a pegar eso Se vuelve para acá Se vuelve para acá antes que te vean Se vuelve para acá antes que te vean Cuidito, esto es lo que hay Cogimos una manchita de esta Y bueno para las dos cosas Para comer y para carnar Por lo menos en esa cogidita cayeron un par ¿Están ahí todavía? No, no, la bajarilla está bajando Pero dejaron de bajar Por lo menos en esa cogidita le cogimos unas pocas ahí Y tenía vaquita de las mini ligas Que Joe cogió una Pero se aguantaron Vamos a ver Vamos a seguir por aquí porque se movieron Se movieron, se dijo Están regaditas Como la primera que tú cogiste Ya No, claro No, claro No, claro No, claro ¿Te acuerdas? No, no, no Aquí ya estaban más lindas Pero como la que tú cogiste Troleadita ahora Así Tuvieran así ese tamaño Mira aquí ¿Qué? 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 Ok Mira aquí Mira aquí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Voy a tener que ponerle uno más pequeño A ver Digo, ¿qué le dieron? Sí, sí Pero creo que hay como el arma Mira, 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 mira Mira que cojo linda Mira que bufiao No es regalito Mira, mira Mira, mira Mira, mira Quieto 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 Quieto, brother Un regalito, mini Ya me chulo Que duro jalao Yo creo que era una vaquita Ay, va, mira Ay, va, mira Hola, está suave En la caña Para abajo Mira Vaya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Por si acaso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!